hola mis amigos gracias por haberle dado clic a otro de nuestros vídeos tutoriales en esta vez te vamos a estar enseñando cómo evitar los levantamientos de la madera y problemas de fundación causados por la lluvia miren todas las reventaduras el problema de esta cosa aquí aunque ésta es una base de de ladrillos lo que está causando todo esto mire pues reventado los ladrillos hasta abajo y el problema es por el agua el agua que entra acá y pues tiene que buscar salida y pues causa toda esa reventaduras entonces vamos a tratar de sellar todas estas reventaduras ahí se mete agua se meten hormigas se meten arañas desde arriba hasta abajo y luego pues acá abajo ha reventado porque la madera no pega con el cemento miren acá completamente suelto esto son cuatro pilares que están exactamente iguales el otro esto está completamente despegado sólo puesto nomás casi ya casi entre el dedo ahí en esta reventadura y aquí pues aún más porque la madera está dañada y hasta abajo y eso también causa miren el problema de fundación si son constructores y no saben de esto pues pongan atención esto es lo que estamos haciendo hemos ido sellando reventadura por reventadura hemos ido sellando las esquinas todo absolutamente luego miren acá abajo toda la esquina de acá abajo bien selladito todo todo esto estaba completamente suelto y está la reventadura está la reventadura ya está sellada en la parte de abajo también y lo que estamos usando es este material que se llama liquid nails heavy duty o sea son utilices son clavos líquidos de trabajo pesado esto lo usamos es un tubo lo usamos con una pistola este material agarra con con ladrillo con cemento con madera con plástico con vidrio pues casi siete dólares cada tubo la pintura se ve malita así como acá como les mostré antes aquí había todos estos ladrillos están completamente sueltos y mira ahorita no se mueve ni para nada quedaron completamente pegados y acá en la mera base el ladrillo estaba más alto que el cemento entonces lo que hicimos fue que le levantamos esta parte de aquí pegado a la como se llama a la madera y a manera de hacerle como bajadita para que el agua no se detenga y o sea que el agua que cae aquí corre y va a salir para afuera hemos hecho todos lados en todos lados en todas las esquinas hemos hecho lo mismo pueden ver hemos hecho un trabajo aquí en todas las uniones absolutamente en todas las uniones y hoy si ya está completamente sellado este material cuando se seca se convierte como piedra es bien como le quieran adhesivo o sea se pega se endura y esta madera ya no se va a volver a despegar y se va a volver a reventar y estos ladrillos ya quedaron sólidos o ya quedaron sólidos más sólidos que con el cemento de mezcla débil que le habían hecho así que todo esto mira ahí está la hazaña donde se han sellado todas las las reventaduras y en la parte de abajo todo alrededor no queda ninguna y también en la parte de arriba donde cae el agua y toda unión todas las uniones así como esta reventadurita aquí que está encima de la madera yo lo voy sellando todo y de esa manera va a quedar este trabajo pues no digo que permanente pues porque nada es permanente pero va a quedar mucho mejor que como estaba originalmente y ya no va a ser mirando de sellar pues ya le vamos a dar una pintadita y ya les muestro el resultado final y muy bien mis amigos así quedó este trabajito se acuerdan que tenía toda la madera reventada y estas bases de ladrillo estaban reventadas miren cómo quedó tiene aproximadamente un mes y medio que se hizo esa ese trabajito y pues no había tenido tiempo de venir a darle la manita de pintura que necesitaba y pues ahí quedó miren bien pintadito y ya no tiene las reventaduras y pues ahí está les pedimos mis amigos que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho para que estos vídeos lleguen a más personas y también les pedimos ahí que comenten bendiciones para todos y nos vemos la semana entrante hasta pronto